...un error y que él tenía una oportunidad. Entonces pues yo le dije cómo era el proceso, que tenía que ser por escrito, que teníamos que llegar a someterlo a la justa, que no era una decisión propiamente mía. Quedó a todo este grupo y él pues lo entendió, circuló, me envió una carta, que yo pues se la voy a dar a todos ustedes. Y entonces, algo sí que quiero notar antes de que Olivero pues sigue en la otra etapa cuando se volvió la junta. Quiero decirle que pude percibirle en ese momento, cuando él habló conmigo, que yo le dije que íbamos a mantener esto en confidencialidad entre él y yo. Y obviamente se mantuvo tanto en confidencialidad que al día de hoy, a partir de la fecha que nos reunimos, que él me dio la carta, que fue la fecha del 17 de noviembre, hoy estamos a 17 de febrero y aquí nadie sabía nada. Difícilmente en el deporte uno encuentre eso porque normalmente confidencialidad no hay, no está en todo el mundo. Y nadie en el país pudo percibir que esta reunión venía. Fíjense que ayer yo lo que hice fue enviarlo después de las 10 de la noche para que no hubiera mal de llamadas y de situaciones. Y yo pues quiero reconocer que él mantuvo la confidencialidad y que yo la mantuve también. Porque ni siquiera la esposa mía sabía lo que estaba pasando. Hasta que llegó el proceso, pues ya fue madurando y fue ampliándose el grupo. Y entonces llegamos, llegó el momento donde estamos aquí. Por eso entonces quiero dejar al licenciado Olivero porque entonces entró el proceso de la junta. La junta de gobierno pues no es una decisión propiamente del presidente porque ustedes saben ya que en aquel entonces yo no participé en el proceso. Yo represento a la federación, pero me actúe en el proceso. Así pues, dejo que Olivero pues continúe con el resto de lo que sucede.